Muchas gracias Andrés por la invitación, Betty, el jefe regional, la jefa distrital, a todo el sistema educativo que está presente, a los alumnos, a los docentes. En realidad yo cuando estaba hablando Beatriz y Andrés recordaba como había sido. Un dirigente político toma decisiones, generalmente las ideas vienen de otro lado y a uno le acercan ideas y uno toma la decisión. Recuerdo que esa idea me la trajo Laura Ferrandi, que está acá en primera fila en ese entonces. Así que gracias Laura, todavía sigue vigente la idea. Y no solamente vigente, sino que tanto Beatriz como Andrés Waxson y todo el sistema educativo lo ha fortalecido. Atado a lo que es el medio ambiente, realmente fantástico el trabajo que están haciendo. Yo recuerdo con mucha alegría haber elegido las postales que mandábamos para Navidad, Año Nuevo, en función de lo que los chicos recreaban, según su vivencia, su mirada. Es fantástico, es fantástico que podamos hacer arte, que podamos hacer cultura, que podamos fortalecer el tema educativo. Son temas en los cuales nuestro proyecto está comprometido. No hay duda de eso, se ha demostrado en los tiempos en los cuales fue gobierno nuestro partido, a nivel nacional, a nivel provincial y por supuesto a nivel municipal. El intendente Andrés Waxson ha generado una unión con el sistema educativo muy fuerte. Así que Andrés, felicitaciones por eso, porque eso tiene que ver con el futuro. Quizás algunos de ustedes, de los jóvenes que están acá, de los más pequeños, en algún momento estén acá, estén conduciendo los destinos de Varela o generando programas para el distrito. Algunos de ustedes sean recibidos de la UNAJ o recibidos de otras universidades o se dediquen a hacer arte, como Cris Vázquez, que está acá, que la veo, que está dentro del jurado y que nos acompaña hace muchísimos años, no tantos. Solamente decirles que disfrutemos este tiempo y que cuidemos el ambiente. Es hermoso estar acá abajo de los árboles, árboles que hay que cuidar, hay que disfrutarlos, hay que contemplarlos, hay que mimarlos y mimándolos a ellos, estamos recuperando la esencia humana. Nosotros somos seres humanos que vivimos en función y la calidad de vida que tengamos tiene que ver con lo que pasa alrededor nuestro. Si estamos acá abajo de la arboleda, está todo bárbaro, pero si estamos cerca de una cava que tiran basura, no es lo mismo. Y si estamos cerca de una empresa que contamina, tampoco es lo mismo. Entonces, por eso es tan esencial lo que Betty y Andrés decían del cuidado del medio ambiente. Gracias a todas, a todos. Gracias, Andrés, por el esfuerzo que has hecho en toda esta campaña de vacunación histórica. Esto es una etapa muy difícil, Andrés, muy difícil. Más allá de la anterior, de los problemas económicos que vivimos, que a mí me tocaron dos años y Andrés dos años. Pero esta ha sido terrible porque se morían vecinas y vecinos nuestros. Pero acá nos faltó un respirador. Al contrario, en la Argentina se fabricaban los respiradores. Bueno, estas cosas tienen que ver con una mirada en favor del pueblo y ver cuáles son las prioridades políticas y cuáles son las decisiones que se toman en favor que beneficien a nuestra gente. Felicitaciones una vez más y sigamos adelante pintando el ambiente.